Durante la presente segunda ola de pacientes con COVID-19 que estamos viviendo a nivel nacional, uno de los principales objetivos es definir la expansión del virus a raíz de los casos contagiados confirmados. 86 jóvenes, todos ellos profesionales del área de la salud, enfermeros, ginesiólogos y fonaudiólogos, tendrán la misión de definir en el corto plazo los contactos estrechos, recibiendo las llamadas telefónicas en el nuevo centro de trazabilidad en las dependencias de la Universidad Santa María. Tenemos en este momento 250 trazadores desde la Seremia y queremos incrementar el número de estos y superar los 300 de tal manera de lograr mejores procesos de coordinación, en este caso del contacto inicial, como también del proceso de fiscalización de aquellas personas que requieren aislamiento. Es muy importante esta tarea porque permite visualizar cómo va propagándose el virus en los sucesivos contagios que se van dando en la región y de esa manera le permite a la Seremia y a las autoridades de salud a poder tomar las medidas de resguardo, ya sea colocar a algunas personas en cuarentena. El personal realiza cuatro tipos de gestiones, entre ellas la entrevista epidemiológica con el paciente que llama, este proceso fundamental se fortalece con la realización de exámenes PCR a la población, considerando que la tasa de incidencia en nuestra zona es de un 237,4% según el Ministerio de Salud. Hemos fortalecido el trabajo de testeo durante la última semana y superando los 30.000 testeos y dentro de los cuales lo que es la búsqueda activa de casos, hemos tenido alrededor del 68% de los testeos en esa modalidad. Modalidad que es sumamente importante, como de una u otra forma nos permiten detectar a aquellas personas que son asintomáticas y que propagan el virus de manera silenciosa a todas las personas. Este nuevo centro de trazabilidad se suma a los otros cuatro que han funcionado durante el contexto de la presente emergencia sanitaria al interior de universidades y centro de formación técnica de educación superior.